Pachito, un video Chicos, chicas Chicas del club Estamos llegando a Las Vergas Todo lo de Las Vergas se queda aquí, ¿si o no? Todo lo que pasa Así que chicos, a divertirnos Vamos a hacer un cuarteto Vamos a evitar cuatro botas más Sequemos una orgía completa en Las Vegas